Ayer le informé que la youtuber Jocelyn Hoffman, mejor conocida como Jostop, salió de la cárcel, estaba presa por el delito de pornografía infantil, por descubrir y describir, más bien dicho, en una de sus publicaciones un video donde violaban a una joven, Ainara Suárez, en ese momento menor de edad. Joss quedó libre porque reclasificaron su delito a discriminación y llegó a un acuerdo con la víctima, quien por cierto ayer dio una conferencia y dijo que espera justicia contra los cuatro jóvenes que cometieron el abuso sexual en el año 2018, dijo que a ellos no les va a otorgar ningún perdón y explicó por qué sí aceptó llegar a un acuerdo con la youtuber. Si se hubiera seguido por el delito de pornografía y se hubiera quedado en la cárcel, no hubiera tenido la oportunidad tanto de cambiar como persona y de esta manera, con la suspensión condicional, también tuve yo la oportunidad de poder decidir que... Pues sí, poder decidir cómo ella podría cambiar su manera de comunicar de una forma en la que no humillara, no denmigrara, no ofendiera a otras personas y eso es lo que realmente a mí me da más paz. Poco después de salir de prisión, la youtuber mexicana Jostop subió el video que tenemos en pantalla su cuenta de Instagram acompañada de su madre cuando llegó a su casa durante la madrugada. En la descripción, Jostop explica que salió libre justo el día que era cumpleaños de su mamá. El abogado de Jostop explicó que sí, el proceso de la youtuber, aunque ella ya se encuentra en libertad. Ella va a poder seguir haciendo su vida normal, simplemente por el momento no se puede pronunciar sobre el proceso penal, no va a hablar sobre el proceso penal, pero ella puede seguir haciendo su vida normal. El proceso penal está prácticamente terminado, está suspendido. Si se cumplen esta serie de obligaciones durante tres años, el proceso penal queda archivado. ¡Gracias!